Ayer te vi bailando por ahí A media pista en la disco a Solis No te voy a mentir, me enamoré de ti Cómo me trata y cómo mueve tu body Ayer te vi bailando por ahí A media pista en la disco a Solis No te voy a mentir, me enamoré de ti Cómo me trata y cómo mueve tu body Vamos a la izquierda y derecha Del agua a la noche entera Vamos a bailar toda la noche hasta que no se pueda Cerveza y trago que hoy vamos de largo Tú y yo agarrados de la mano bailando el mambo Hace rato que yo te vi Y sin mentirte yo me enamoré de ti Quisiera bailar contigo ahí así Ver esa sonrisa labiosa por acá Ayer te vi bailando por ahí A media pista en la disco a Solis Tú sabes muy bien que tú eres para mí Cómo me sonríes y tú me miras mami Ayer te vi bailando por ahí A media pista en la disco a Solis No te voy a mentir, me enamoré de ti Cómo me trata y cómo mueve tu body Hoy es una noche de rumba Bebé, ven alístate que hoy nos vamos a la luna Con los pasitos de lado a lado Tú me tienes enamorado Dime qué me hiciste porque te quiero en mis brazos Si quieres bailamos esta noche linda Bebé, tu sonrisa y tu carita están bien lindas Dime qué quieres y yo te lo hago Ven dame un abrazo Tú sabes que te gusta cuando bailamos pegados Ey, qué quieres que te diga Disfruta esta, que no la hago siempre Ajá Muévete, muévete La bola, baby Ajá Ayer te vi bailando por ahí A media pista en la disco a Solis No te voy a mentir, me enamoré de ti Cómo me trata y cómo mueve tu body No te voy a mentir, me enamoré de ti No te voy a mentir, me enamoré de ti No te voy a mentir, me enamoré de ti No te voy a mentir, me enamoré de ti No te voy a mentir, me enamoré de ti No te voy a mentir, me enamoré de ti